Aquí en estos momentos estoy desmintiendo la mentira, el engaño, como engañan al pueblo y le dicen en el noticiero que los delitos que hicieron esos muchachos se apegan a las condenas, a los que lo condenaron. Este es la baja de servicio que le dieron a mi hijo. Presidente de la Comisión de Reclutamiento, Teniente Coronel Valentín Lázaro Campos Hernández. No acto para el servicio. Este, un buis que le hicieron a mi hijo, demostrando, mírenlo aquí, y circular, retraso mental. Un test neurológico, hecho por la psicóloga, por la neurológica Marisol. Aquí, este es el papel que demuestra que mi hijo tiene una lesión frontal en la parte izquierda del cerebro. Aquí, los medicamentos. El papel del CO2. La comisión médica que lo evaluó. La librera del psiquiatra Corujo. Uno de los más prestigiosos de psiquiatra de Cuba. Y un infinidad de papeles y pruebas. Todo, lo que se ha dicho, es mentira. Para condenar a esos muchachos. En el juicio, estoy en el juicio, y va, el que való a mi hijo, no pudo ir. Fue otro, no, no pudo asistir aquí a juicio, el que való a Guarnier, pero en su lugar mandaron a fulano. No, porque sigue esto que los otros, Guarnier no sé qué más. Me paro para decir la verdad, me sacan de la sala. Y afuera estábamos el teniente y coronel. Y me dice, coño, Wilber, no, mentira todo. Cogí al perito, al que salió, el que fue a declarar mi hijo. ¿Por qué usted se para a decir mentira en un juicio? Se dijo que dijera que la verdad, mi hijo tiene que problema. ¿Por qué usted dice que no, que es esto que lo otro? Mentira todo. La jefa de la sala de octubre me interceptó. No puedes hablar con los testigos. Para que sea el engaño. Ese juicio fue una mentira. Ahí, un testigo de la calle fue y lo expulsaron. Preso. El hombre preso. Vamos. Y por irte de testigo a defender a un abusado. Preso, ahí está en el combinado. Eso es un abuso. Eso es un abuso. Los testigos que fueron a inculpar a esos muchachos, presidentes del gobierno, presidentes del partido, uno de los seguridades del estado que nunca estuvo ahí. ¿Qué testigos son esos? Eso es una mentira. Un engaño. Encausaron a todos esos muchachos. ¿Por qué? Todos son jóvenes. Esos muchachos, lo que tenían que hacer, ustedes hicieron. Esto es para allá arriba. Esto no es para afuera, para ninguna cadena. Esto es para ustedes. Lo denuncié en el primer juicio. Que cubrieran los juicios, que miraran los juicios, que lo supervisaran para que vayan el engaño, la mentira, la fabricación de cargos. Sedición, si ellos no son coronel, ellos no son nada. Esas bolas de daño, déjenlo para los ministros de ustedes, que traicionan esos de arriba. Esas bolas de daño, déjenlo para ellos. No para esos muchachos, que son jóvenes. Esos años, guardenlo para esa gente de arriba, que traicionan, engañan. Y los traicionan a ustedes. Para eso, es la bolas de daño, no para esos muchachos, que son jóvenes, tienen hijos, tienen madres y familias. Tienen que entender lo que se está haciendo. Eso es una mentira, un engaño. Todos esos juicios, todos fueron un engaño. En particular, el de mi hijo. Vuelvo y le repito. Vuelvo y le repito. Tienen que tomar conciencia de lo que está pasando. Mi hijo, no robó. Mi hijo, no mató. Mi hijo, no cortó. Mi hijo, no tiró piedra a ningún establecimiento. Mi hijo, no atafó. ¿Cuáles son los 23 años? ¿Cuáles son los 23 años? Tomen conciencia de lo que están haciendo. Tomen conciencia, trabajen con su pueblo. Fugieron a todos los jóvenes, presos. Fácil. Vamos, presos todos. No. Trabajen con ellos. Mira, vamos a ponerte a trabajar. Ustedes se van a poner a trabajar para que mantenga a tus hijas. Esos que están presos, no tienen dinero. Los que están ahí presos, son los que se quedan aquí. ¿Por qué? Porque no tienen para pagar un pasaje. No lo tienen para pagar un pasaje en 1.500 y en 2.000 pesos para ir para Nicaragua. No tienen y para comprar lanchas, para irse para ir para afuera. Esos son los que están presos ahí. Los que no tienen ese dinero. Los que tienen que morir aquí llevados. Con un hijo. Esos son los jóvenes que están presos ahí. No. Haganlo más difícil. Pónganlo a trabajar. Busquenle trabajo laboral. Incomponenlo a la sociedad. Es el trabajo de ustedes. Es el trabajo de verdad que hay que hacer con el pueblo. Todas las cosas que están pasando aquí, tomen conciencia. Para esas condenas, las familias están pasando que trabajo. Aquí vienen cuatro niños. Van a la escuela, un par de zapatos, 3.000 pesos. La merienda diaria de un muchacho. La libre malarca que para mi nieta me está como... Y costando 50 pesos. Nosotros los cubanos estamos hasta aquí. Estamos asfixiados. Ustedes tienen que saberlo. Todos los días un aparato de asma para la nieta mía. 150 pesos. Lo que valga. Y no importa que sea el que se me ahoga. Y la niña. Cuando se lo fui a pagar al muchacho me dijo. No, Wilber. Si la niña que se quede. Y se está dando. Cógelo. Ya, olvide el dinero. A los cuatro días ese mismo muchacho. El hermano. Visita. Y no tenía nada para la visita. Yo, Wilber. Mañana la visita de mi hermano. Y no tengo nada. Le dije, espérate. Vamos. A la casa. Saqué dos paquetes de tostada. Un paquete de ponru. Un poco de azúcar. Un paquetito de arreta. Coge mi hermano. Lleva esto al hermano tuyo. Son cosas que están pasando. Miren para abajo. Miren para abajo. Y arriba ese sufrimiento ese. Respeten al pueblo. Ayuden al pueblo. No les cuesta nada. No les cuesta nada. ¿A qué parte del Estado yo me puedo ir a quejar? ¿En qué televisora yo puedo sacar el problema de mi hijo? Consejo de Estado. Espera la respuesta. Estoy esperando la respuesta de la Fiscalía. Que fui hace como 11 de semana. Espera la respuesta. Espera en tu casa la respuesta. Nosotros tenemos que llamar. El Tribunal y el Supremo. Nunca me ha contestado. La Audiencia de la Habana. Nunca me ha contestado. La Plaza de la Revolución. Nunca me ha contestado. ¿Dónde puedo quejarme? ¿Dónde puedo denunciar el caso mío? Más sin embargo. La BBC. Muchachos de 21 años sancionados a 23. No, la BBC no. En la Raya Martí. El muchacho sancionado no. En la ONU. El caso mío en la ONU. No, ustedes. Aquí. Mírenlo ustedes. Mándenlo a psiquiatras. Evalúen el caso. ¿De dónde a 23 años? Mi hijo no mató. No robó. No asesinó. No entró a ningún establecimiento estatal. Mentira. No estafó a nadie. ¿Cuáles son los 23 años? No va a quedar un rincón en este mundo. Que yo no voy a decir el abuso que se cometió. Y con ese. Y chiquito. Los jóvenes necesitan oportunidades. Todos y los jóvenes. Sedición de dónde? Sedición de qué invento? Qué cosa? Que yo no entiendo cuál es el invento. Yo no entiendo cuáles son los 23 años eso. ¿Quién se me para delante de arriba y dice mira 23 años por esto? ¿A quién me mató? ¿A quién asesinó? ¿A quién le robó? ¿A quién estafó? No hay respuesta. Donde quiera que voy. No hay respuesta. La sentencia no han bajado. Esa es la oportunidad de ustedes de rectificar. Ya pagó. Llevamos siete meses y sufriendo. Ya pagó ya. Ya pagó. Es suficiente. Ya pagó. Entiéndanlo. Analícenlo. La juventud necesita oportunidades. Son nuestros jóvenes. El futuro. Y lo están destruyendo psicológicamente. Una persona de 21 años. Ustedes dirán 23. Como lo hicieron a mi hijo. Las palabras de mi hijo. Cuídame a las niñas, papá y a mi mamá. Eso tiene que dar vergüenza. A los pueblos se les pega. Nosotros somos personas. Oigan. Oigan lo que las personas están diciendo. Porque aquí tiene que venir un cura. El otro. No, 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 no. Universitario. Aquí a mi casa. Me han visitado. Infinidades de personas. A ver el caso. A ver la realidad. Ustedes son los que tienen que venir aquí. Es situación para aquí. Es situación para acá. Es situación para acá. Es situación para acá. Es yo con mi problema. Entiendan la realidad. Hay que entenderla. Hay que entender la realidad. Reflexiones. Reflexiones. Analicen los casos. Cojan los expedientes. Trabajen con los expedientes. Este muchacho va a ponerlo a trabajar. A este vamos a ubicarlo aquí. A este vamos a ubicarlo aquí. Hagan eso. No. Hicieron lo más fácil. Tráncalo. Para allá. 20 años. Tráncalo para allá. No. Trabajen con la juventud. La oportunidad de esos muchachos. ¿A dónde está? Que tienen hijos. Tienen mamá. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Soy un padre. Adolorido. Decepcionado. Porque estoy decepcionado. De las injusticias. Que se congelen. Ahí. 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 La mentira. Que se agrava. Que si los casos. Que se está contra la sanción. ¿De dónde? ¿De dónde? Esa vale años. Guárdela para los ministros. Que los traicionan a usted. Y los traicionan a nosotros. El pueblo. Los corruptos. Que están arriba. Esa vale años. Guárdela para esa gente. Que eso es lo que le dice. El Dekka Charles. 20. 23. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Rentifiquen que hay oportunidad todavía. Gracias.